Dice Como de saber Sabes que mi amor es hoy la gente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi pensar que yo, como yo Como a ti te engaño Sabes que mi amor es hoy la gente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi pensar que yo, como de saber A ti te engaño Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Y tú te dejas ya de pensar mal en mí Olvida tus pensamientos y te da Como de saber Sabes que mi amor es hoy la gente para ti Y yo me hace sufrir pensando eso De mi pensar que yo Y no se escucha ver A ti te engaño Y no se escucha ver Y no me dice Y no se escucha ver Estoy buscando un amor y lo cantan en su casa A ver, que me sepa Viendo que están las palmas arriba Como dice, a ver, que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Como, como dice, a ver Estoy muy solo que Sin saber qué hacer Al no buscar a quien Ese gran, rapear, rapeando Yo siempre busco y no puedo encontrar Una mujer que me ame de verdad Vivo soñando en suelo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Mi promesa sonaba así Y como dice, dale, perro Eso Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Este es el regalo ¿Qué me pediste tú? Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lina ¿Cómo qué? Como el de aquella vez Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo, amor Por no estar a tu lado ¿Qué? Y pedirte Y como decía, a ver No, no creas tú Que mi promesa olvidé ¿Por qué? Por eso es que hoy Que estoy tan solo aquí En el olímpico, guacho Y para ti, mi amor Y como dice, a ver No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Que estoy tan solo aquí Y como sonaba ese tecladito Perro, dale Amor bandido Sonaba así Y cortame la base Perro, vamos nomás Cumbia Cumbia ¿Dónde estás? ¿Cómo? Mi mujer, mujer ¿Cuál día te entregaste A mi amor? ¿Sabes qué? ¿Cómo dice, a ver? Bendecido que En cada beso Yo recuerdo Tu piel Y como se la salió La perro Y esto dice, a ver Y una vez más Mi cumbia Yo quiero ser tu amor Y tu amor, mujer El que roba tus encantos Tu bandido Tu bandido quiero ser Y yo quiero ser tu amor Y saber Y tu amor, mujer El que roba tus encantos Hoy mientras sonaba así Vamos Vamos, un, dos, dos Cachacumbia Y una vez más Esto es Sabes que mi amor Solo piensa en ti Eres la única en mi corazón Que no puedo dejar de amarte Y sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca que te trate bien Y que no seas una mala niña, amor Hoy mientras quiera acariciarte Hoy mientras quiera enamorarte Hoy mientras quiera acariciarte Hoy mientras Ahí nomás, ahí nomás Él lo dice Palmas arriba Y las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Palmas Pide un deseo Sonaba así Este temita lo grabamos Hace poquito Esto dice Vamos, perro Cierra los ojos más bien Y solamente pide un deseo Para que estés a mi lado Me des una caricia Me des tu calor otra vez Así que cierra los ojos más bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dice que yo soy un maleante De la calle Pero que estoy equivocado No sabe lo que dice Que están confundidos Yo no soy lo que dice Yo no soy maleante Yo no soy maleante Tú sabes muy bien Que yo quiero amarte No llores No sueltes una lágrima No te pongas triste Que me rompes Mi alma No llores No sueltes una lágrima No te pongas triste Que me rompes Por siempre yo te amaré En busca de ti Yo siempre estaré Por siempre yo te amaré Bien busca Y como dice A ver Así que cierre los ojos más bien Y solamente pide un deseo Para que estés a mi lado Me des una caricia Como dice A ver Así que cierre los ojos más bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Sé que yo soy maleante Palmas arriba Y la mano viene arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Palmas Mira no hay más Para todas las pibas en su casa Que nos están escuchando De la mano de Mauro Este tema suena así Dale guacho Y esto es Huepa, 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 huepa Y esto es Mi cumbia más Y como rompe pa Tenme cuidado Que no te choques Y saber Hoy te di Después de tanto Sin saber de ti Vivas cuando tu amor Vivas cuando no Y es que yo Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar Y no te guardo rico Y saber Yo quiero Y lo cantan las pibas A ver Pero Comprendías Que mi amor por ti No murió Pero Mírame Una vez más No te quejes De nada Pa' de ya Querer volver atrás O más lo nuestro Como dice A ver Y con las manos Bien arriba Si nos palma 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 Muchacha enamorada Y tú te has quedado Sola Sola Se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de amor Muchacha enamorada Y tú te has quedado Sola 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 Se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de amor Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa herida Que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda en la luna Que ya eres mujer El secreto que guarda en la luna Va a ser guachín Palmas arriba Y las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Palmas ¡Haciendo palmas! Y saber Ya no quiero verte conmigo Como y saber No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Y no sé escuchar O soy feliz Estando contigo Un día Como y saber Y cortame la base guacho Un día No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando Y lo cantan las pilas En su casa Y vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas La menor Esto dice Córtame la base El perro Escucha Y baila mi cumbia Y las manos bien arriba En su casa Y esto Y lo cantan las pilas Mucho tiempo Te esperé No me da igual Que te quedes O te vas Acomodizar La ira La ira Hoy me llama Otra mujer La ira La ira Esa calma Mi dolor Y ahora Y ahora tú vuelves Repetida Pero ya es tarde No quiero más Tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste De lo que vas a sufrir La ira La ira Ya no quiero más Tu amor Hoy me llama Otra mujer Palmas arriba Y las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Palmas Padre Con mi error Sonaba así Esta dice Hoy He cometido un error Puedo engañar A mi gran amor Ese amor Que tan soy Ese amor Que está conmigo Hoy Voy a haber reconciliado Desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza En mí Pero no la dejaré De amar Aunque la he engañado Me he cometido un error Y lo pagaré Y lo pagaré Tándole todo mi amor Pero no la dejaré De amar Aunque la he engañado Me he cometido un error Y lo pagaré Tándole todo mi amor Y todo mi amor Y todo mi amor Muchísimas gracias Espero que lo están pasando bien Hacemos un temito mal Nos vamos Barrio prendido Sonaba así Dale perro Para todas las fibas En su casa Espero que lo hayan pasado bien Que Tomigui cubre a base Dale perro Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Salió por la ventana Mucho culito Ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con los pibes Cabiéndole el pasillo Dice Dejamos al barrio Prendido No me lo contesten Los míos Tantón Esta noche salimos chiquitos Como Un par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Un par de gatas Y les espero en el día Y ando con todo De momento Dejo de lo bueno Si quieres fumar Tus amigas Que me tiran por el Instagram También le hacemos un lugar Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Salió por la ventana Mucho culito Ninguna nana Dejamos al barrio Prendido Y con los pibes Cabiéndole el pasillo Dice Dejamos al barrio Prendido No me lo contesten Los como dicen La guacha Arranco conmigo a vos Te dijo Nex No compara un tiburón Con un pequeño pez Soy el que la mima Y el que le quita de tres Te la pongo del derecho Y al revés Un glamour Arrancamos pa' zona sur Escuchando aterreando Blas brillatur Dejamos al barrio Y con los pibes Y con los pibes Cabiéndole el pasillo Dice Dejamos al barrio Prendido No me lo contesten Que los pibes Están nativos Chau Chau Muchas gracias a toda la gente El doctor Pioti Suárez Muchísimas gracias Por confiar en nosotros La verdad que estamos Muy contentos De poder compartir Este hermoso momento Con todos ustedes Sus 100 años Y contento con toda la banda Agradecido nuevamente Gracias a ustedes Y a toda la gente Que nos va a estar viendo Ahora en vivo Y agradecerle a toda la gente También que nos sigue Escuchando por Instagram Por Facebook Pueden visitarnos también Miggy Cumbia Base Y bueno Espero que todo esto Se pueda terminar muy pronto El tema de la pandemia Así puedan disfrutar Disfrutar el show Con todos ustedes Y no a través de una cámara Así que muchísimas gracias Y aguante la cumbia Chau